¡Hola! ¡Hola! Ella acaba de decir, cuéntale a él algo de tu papá, dijo. Sí, Fito es mi papá. Ah, Fito es tu papá, justo iba a hablar con él. ¿Y él te hace dibujos para ti? A veces. ¿Cómo que a veces? ¿No te lo haces siempre? Uno al día te tiene que hacer. ¿Por qué me lo tiene que hacer? Porque eres su hija, es el deber de los padres mantener el bienestar físico, moral y espiritual de los hijos. Pero no siempre me hace dibujos. Dice que no habías venido, es lo que pasa. No, ¿cómo no voy a venir? Estaba extrañándome, decían que ibas a venir, pero no venía. Mentira, tú jamás... Estaba bañando, seguro. Es verdad, es verdad. Pero tú jamás me extrañarías a mí, Fito. No. ¿O sí? Sí, no, yo sí he llegado a extrañarte. ¿Sí? ¿Sabes cómo me llamo, Fito? No. ¿Cómo? Está bien, qué bonito. Oye, qué bonita es tu exposición. Me dijeron que era con Marcelo, pero no veo nada de Marcelo. Tú has acaparado toda la exposición. A este lado, en este rinconcito, he puesto lo de Marcelo. Lo de Fito está por todas partes, todas partes está lo de Fito. Fito, Fito, Fito. Y en el rinconcito lo de Marcelo. Conforme, señor notario. Sí, esa es tu firma. Es una B doble, una línea y un símbolo de inteligencia al final. Exactamente, sí. Me acabo de dar cuenta hace poco que mi esposa tuvo un problema con el corazón y estuvimos haciendo muchísimos electrocardiogramas y dije, curiosamente, era igual a mi firma. Entonces, me pareció bastante coincidencia. Y ahora cuentas como que así decidiste tú firmar. Totalmente, totalmente. Es la galería de Fito. Lo hemos planeado, me invitado y tenemos ahí también una alianza con Mastercard que es lo que ha hecho posible todo eso. Pero acá a cinco años, tú vas a tener tu galería y vas a invitar a Fito y lo vas a poner en el baño a Fito. Teníamos, teníamos. Solo que se quemó, pues, ahora en diciembre. ¿Se quemó tu galería? Absolutamente todo. Así que, este, acá Fito nos ha ayudado, nos ha dado la mano y estamos haciendo este evento que está saliendo súper bonito. Oye, bueno, te deseo mucha suerte y sigue vendiendo. Cómprale, por favor, porque tienes que tener una galería nueva. ¿Quién te puso la estrellita? El muchacho que entró contigo. Caray, así te tiene. Estrellita, si haces bien y te pegas, si haces mal. Así es, más o menos. Qué horrible manera de vivir. Y así vives. ¿Sí? ¿Y tú feliz? Sí, feliz. ¿Te gusta la estrellita? Me encanta tu estrellita, pero no me gusta ese tipo de relación que tienes. Me parece un poco de las cavernas. No, pero nada, está bien. Todo bien. Mujeres así faltan, ¿ves?